Es cierto lo que dicen. Las mujeres de la selva son fogosas. ¡No, por favor! ¿Qué estoy haciendo? Ya tengo suficientes problemas con Isabel y con Claudia. Y Gladys es solo mi empleada. Cocina rico y nada más. Aunque... Isabela y Claudia están muy flacas. No tienen esa sabrosura. Hola, Gladys. Buenos días, señor Miguel Ignacio. Gladys, lo de anoche... No se preocupe, patrón. Eso ya está... ya está olvidado ya. Aquí está su desayuno. Disfrútenlo. Gladys, ¿qué significa esto? ¿Dónde está mi tacacho, mi cecilla, mi chorizo y toda esa cosa rica que sabes hacer? Ay, usted me va a perdonar, juefecito, pero yo me he dado cuenta que la comida de mi selva lo pone este fogoso. ¿Qué? Claro. Y después de lo de anoche... Ay, Dios ando, la Gladys tiene miedo. Gladys, no tiene por qué tener miedo. Lo de anoche no tiene nada que ver con la comida. Ay, claro que sí, patrón. Después de tanto tacacho, le he despertado todo el otorón que tiene dentro. Gladys, no se me ha despertado nada. Claro que sí. Usted se ha confundido. Lo que pasa es que la Gladys tiene su sabrosura, bailando así, toda... Pero ya, no, ya. La Gladys es una mujer decente, sola. ¿Y si se le sale el otorongo? Ay, Dios ando, pobre Gladys. Gladys, no se me va a salir el otorongo. Tráeme mi desayuno, por favor. ¿Cómo se me ha tostado? Quiero carne. Ay, Dios ando, ¿ya ve? Pobre Gladys. Este otorongo ya come de mi mano. Ay, la Gladys. Todo por un beso. Llamó el ingeniero estructuralista. Dice que de ninguna manera va a construir en una zona tan endeble. El señor Nieto sigue viendo departamentos y el proyecto... Sí, plan nueve fracasó. Has amanecido muy animado el día de hoy. ¿Qué pasa? Claudia, ¿no has pensado subir un poquito de peso? Estoy en mi peso. No, está muy bien, pero... No sé, un poco más de... Soy de contextura delgada, Nacho. Olídelo. Sí, mejor lo dejamos para más tarde. Tengo un montón de trabajo acumulado. Sí. Ah, Gladys regresó. No la habrás recibido. Yo fui a buscarla. La traté muy mal y la reincorporé a sus labores. Entiendo. No pones esa cara. Tampoco me pidas que me alegres. Bueno, me gusta cómo cocina y punto. Jujeres.